... Bueno Facundo, me parece, no sé cómo lo viste vos, que te sentiste mucho más cómodo jugando por afuera que los últimos partidos, que te tocó jugar más por adentro, ¿no? Sí, bueno, es mi posición y creo que siempre jugué de volante y de punta, destacándome a ti. ¿Cómo lo viste a Chaca hoy? Y hoy tuvimos buenos momentos y también malos, pero lo único que nos faltó creo que fue el gol y no sé qué se vio de afuera. Vos como volante o como delantero, ¿crees que el mayor problema que tiene Chacarita es ese a la hora de definir el partido? Sí, creo que el mayor problema que tenemos es los goles, ¿no? Creo que no estamos haciendo goles porque situación estamos creando, pero nos falta siempre una puntada para hacer el gol. ¿Crees que el empate es justo y que le sirve a Chaca? No, en esta estancia creo que hay que ganar más para que sirva, pero un empate también sumas y después ganás, pero hay que tratar de sumar a tres. Gracias, Fajo, y suerte. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias por ver el video.